Anthony, ¿cuál ha sido este resultado? ¿Qué es lo que implica este referendo? Pues sí, la verdad es que este referendo, la enmienda número 4, que se había popularizado mucho aquí en el estado de Florida, y de hecho había sido la piedra angular de la campaña electoral aquí en el estado, porque había suscitado muchas opiniones a favor y en contra, y consideraban las campañas que a través de esta enmienda, la número 4, podían acabar de arañar votos de alguna manera por parte del Partido Demócrata, lo que veían es que gracias a esta enmienda, defendiendo esta enmienda, sí que podían ganarse el apoyo de los votantes, pero aquí en Florida no ha sido así, no ha conseguido ni siquiera el 50% del apoyo, para que pase una enmienda se necesita el 60% del apoyo, de los votos, ha conseguido el 43% de los votos. Esa iniciativa sobre el aborto decía explícitamente que no iba a haber ninguna ley que prohibiese o que restringiera el aborto antes del punto de viabilidad, que ese concepto lo que tiene que ver es cuando el feto podría sobrevivir fuera del útero. Es decir, ahora hay una ley vigente, firmada por el gobernador Ron de Santis, que prohíbe los abortos más allá de las seis semanas con esta enmienda, si se hubiese pasado contemplaba que se pudiesen realizar abortos hasta las 24 semanas. Esta iniciativa sobre el aborto era muy defendida, sobre todo por médicos, que practicaban el aborto en el estado de la Florida. Decían que seis semanas era muy poco tiempo para identificar cuando una mujer está embarazada y tener margen suficiente para practicar el aborto. Y muchas organizaciones señalaban que esta situación, esta ley que había impulsado el gobernador Ron de Santis, estaba obligando a que muchas mujeres tuviesen que irse a otros estados más permisivos para poder practicar el aborto. Pero no todos, porque decían las minorías, por ejemplo, las comunidades latinas, los afroamericanos, no pueden costearse quizás un tratamiento fuera del estado, no pueden pagar un viaje, una estancia, y se ven obligados muchas veces a ir a clínicas clandestinas. Por eso defendían que hubiese esta aprobación de la enmienda número 4 para proteger el aborto, para defender el aborto en Florida. Pero no ha sido así, se ha conseguido el 43% de los votos, solo ha conseguido eso, con lo cual no va a pasar aquí en Florida.